hola hola bienvenidos bueno es el momento de presentar el segundo instrumento que me compré hace dos días y es el clarinete es de la marca california es una de las marcas más económicas en el mercado el costo oscila desde 420 hasta 500 soles si lo buscamos bien lo vamos a encontrar porque opté por esto y no me compré bueno una mejor calidad que lamentablemente no estaba interesado invertir mucho inclusive estaba buscando segunda mano pero hay un problema con las de segunda mano es que con un año de uso las zapatillas que tiene el clarinete chino bueno se van a dañar y resulta que pues me sale más barato comprarme un chino nuevo que compremos segundo segunda y de ahí mandarlo reparar que me va a costar casi 4 entonces es doble de gasto bueno lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que probarlo es así y si no sabemos tenemos que hacer que pruebe de alguna manera el vendedor porque porque a veces vienen descalibradas inclusive cuando lo compré tuve probé una que venía descalibrado y esta lo sacó de vuelta a otro lo probé y bueno estaba mejor inclusive cambié de caña y empezó a sonar mejor entonces imagínense alguien que no sabe tocar y compra lamentablemente puede venir con esa no la garantía bueno te pueden ayudar no pero mejor ahorrarse el tiempo y probar o que lo prueben básicamente es que suene bien desde ahí que por el desgaste por caída por manipulación se malogre ya bueno es cuestión de cada uno entonces me compré este clarinete inclusive pregunté algunos clarinetes que están casi el triple pero para estudiantes o sea de buena marca entonces no estaba pues no dispuesto a gastar ese monto entonces me compré la más económica bueno y la california creo que ya viene como más de 20 años en el mercado yo recuerdo que compramos un saxofón en california hace más de 14 años y bueno bueno que será de saxofón ya que no vendimos no sé qué pasa creo que le dejé el empeño como forma de pago porque me compré un yamaha y lo dejé como de pago pero sale añadí extra entonces se ve así el saxofón bueno cuál es mi historia con el clarinete debo confesar desde el principio no soy clarinetista pero el clarinete es uno de los instrumentos que me ha encantado desde que empecé a básicamente a estudiar música y desde donde parte desde el colegio como siempre no de la banda lamentablemente no tuve la oportunidad de tocar en la banda lo estudiaba de manera personal sin 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 tocar en grupo digamos tocaba otro instrumento en la banda era el eufonio yo era tropetista pero me hacían tocar el eufonio pero me encantaba el clarinete entonces estudiaba personalmente me aprendí la digitación las canciones a oído un folclore básicamente a oído y bueno mi objetivo pues era ser un clarinetista porque yo considero que el clarinet es un instrumento muy elegante es muy elegante compacto la digitación usamos todos los dedos no estamos así con un solo dedo o todo el brazo disculpen con los otros instrumentos pero me parece elegante porque utilizamos todo y bueno el estuche también más pequeño más compacto entonces me parecía muy elegante me encantaba el clarinete siempre que iba a escuchar a los grupos bueno lo que observaba más era el clarinete y a veces no había clarinetistas y consideraba que el clarinete era un instrumento bien difícil también no entonces después del colegio lo que sucede es que me compro mi clarinete me compro mi clarinete y empiezo a estudiar tenía ya ese conocimiento pero no mucho pero tenía en lo que es lectura entonces aprovechaba al máximo normalmente tuve que entrar a la academia pero no no fue de mucho provecho porque lamentablemente en las academias no enseñan del todo no y bueno se entiende porque especializarse en un instrumento es inversión de tiempo entonces a veces el músico que enseña o el profesor que enseña estaba más especializado tal vez en piano o en guitarra no sé bueno mi profesor por ejemplo el profesor de la academia estaba especializado en guitarra clarinete pues no tenía ni idea el profesor pero sabía de lectura todo entonces claro algo tuvo que enseñarme entonces no aprendí mucho pero ya de alguna manera ya leí apertura y es ahí donde se cruza pues con el saxofón y empiezo a practicar saxofón y empieza a gustarme más el clarinete también lo me gustaba sí debo decir que el clarinete a mí me me encantó más también es porque es un instrumento que es parte de la orquesta o sea orquesta sinfónica o sea puedes tocar en una orquesta sinfónica con el clarinete y bueno pues ese era mi objetivo o sea ya estaba decidido que iba a estudiar clarinete pero el saxofón llega y me empieza a gustar más por el tema de popular todo empieza a estudiar empieza a prepararme y resulta que faltó dinero y tuve que sacrificar el clarinete y lamentablemente me quedé sin clarinete nunca más volví a comprar hasta hace dos días y por eso la emoción no porque ahora sí puedo practicar si es posible todos los días hasta lograr bueno avanzar hasta donde se pueda y en la actualidad cómo estoy con el clarinete o qué conocimientos tengo del clarinete debo confesar algo me he olvidado la digitación del clarinete lo único que puedo acordarme son estas seis digitaciones pero el resto no me acuerdo nada y no quise revisar materiales antes de hacer este material porque quiero digamos conocer el proceso de aprendizaje del clarinete entonces en mi objetivo en esta actualidad es ver de qué manera una persona puede avanzar en el clarinete digamos aprender entonces el objetivo es pues ir y seguir un plan metodológico donde bueno pueda aprender no tan rápido pero aprender en un tiempo aceptable digamos sé que tengo la ventaja de que puedo leer partitura o conocer teoría musical claro ese día es un 50% avanzado entonces siempre por eso digo si no tienes dinero para comprar un instrumento puedes ir estudiando teoría musical lenguaje musical que en sí hay un montón de materiales eso sirve para todos los instrumentos porque y conjuntamente con él con el clarinete me compré pues la trompeta dos por uno para estudiarlas para aprovechar entonces cuando tienes está en este conocimiento previo de teoría musical vas a poder expandir tu tu repertorio instrumental digamos no por teoría musical repertorio musical significa saber temas pero el repertorio instrumental sería pues tocar más instrumento o multi instrumentista no entonces mi objetivo es aprender y enseñar el clarinete y enseñar de la mejor manera no porque hay que tener mucho amor a la enseñanza también vocación no es simplemente ser un gran instrumentista y bueno pues ser el renegón al momento de enseñar entonces no es leer las licitaciones quise esperarme para allá empezar el plan no para empezar a aprender entonces lo normal que yo debo practicar ahora que tengo el instrumento dice que muchas personas también se compra un instrumento y bueno que se preguntan ahora que sigue no como aprendo entonces lo básico en todo instrumentista es pues primero saber pues las notas naturales no teóricamente tenemos que conocer las siete notas más las cinco notas alteradas así teóricamente esa memoria tenemos que saber esas notas para poder vamos a entrar a estudiar cualquier instrumento y eso si bien es poco no se enseña en el colegio sé que la mayoría lo tiene entonces lo primero es pues saber eso no lo básico lo que debo tener en cuenta es que para mejorar mi sonido voy a tener que estudiar nota por nota repetir repetir con mucha paciencia porque tengo que ir desarrollando la embocadura no me apresuró al final no resulta nada no el segundo paso o el segundo tema que voy a tener en cuenta bastante es las notas o sea la tablatura la digitación de todas las notas en el crédito eso tengo que revisarlo el tercer punto va a ser practicar escala si bien al principio voy a practicar nota por nota es para la embocadura pero practicar escala implica ya tocar varias notas a tiempo como en sonido en articulación en todo el registro entonces voy a tener que practicar bastante en cuarto punto de lo que voy a tener que también en cuenta es ejercicios los ejercicios que me van a ayudar a trabajar para ello obviamente voy a tener que conseguir métodos de clarinete sé que se puede leer de otros instrumentos pero es mejor de clarinete porque el registro es más amplio entonces se tiene que leer en ese rango y también como quinto tengo que elegir melodías sencillas básicas para ir desarrollando lo que voy aprendiendo por ejemplo las notas que voy aprendiendo voy a ir aplicando la melodía para ir dominando y básicamente eso sería para iniciar no en el clarinete a continuación lo que sigue es vamos a probar cómo resulta el sonido debo confesar que ya lo probé al momento de la compra lo probé y la verdad estuvo pésimo el sonido llegado el día ayer lo probé dos veces así un rato bueno me sale el sonido si no me sale del todo bien hoy día lo voy a probar por tercera vez y vamos a ver cómo me va saliendo no es que voy a decir este es lo o este es la no lo que voy a hacer es básicamente probar ¿no? lo que salga digamos entonces y esto es una recomendación para cualquiera ¿no? cuando empezamos con un instrumento hay que tener mucha paciencia no es creer que ya voy a empezar a tocar pues como alguien que ya toca ahí no no va a resultar eso lo que tengo que hacer es mucha paciencia espacio probar sonidos porque no me sale bien todo eso lento algo que puedo decir es que el clarinete tiene la similitud de tener octavador supongo que así se lo llama como dije no he revisado materiales ¿no? de clarinete o las llaves no he revisado he preferido hacer este material antes para ver cómo una persona ¿no? desde cero se inicia por ejemplo yo soy un vaso vacío en lo que es clarinete quizás se un poquito va a hacer sonar mejor todo eso pero más allá no entonces la similitud con el saxofón tiene el octavador también tiene las seis llaves principales abajo tiene cuatro bueno y acá también tiene entonces yo no voy a poner a tocar todo esto así lo que puedo hacer es probar un sonido por ejemplo dos dedos ¿no? voy a probarlo sin octavador a ver cómo suena ah ya y recordar algo y bueno esto puede ayudar a los que están empezando ¿no? y es lo complicado a veces de estos instrumentos como la de caña y para los nuevos ¿no? es que tenemos que alinear la caña y no viene normalmente armado entonces tenemos que aprender a armarlas y algo más siempre se humedece la caña y es algo que me estaba olvidando entonces ¿qué caña? bueno yo compré como ya más o menos sé de qué tipo de caña se puede usar el dos y medio el dos y medio porque es la más suave ¿no? también hay que ser consciente si no voy a comprarme un tres y bueno no me va a resultar nada entonces un dos y medio bandoren en la que probé y la tienda fue un rico royal y estuvo bastante suave esta la probé ayer o en la mañana creo una vez nada más y me parecía muy dura entonces vamos a ver cómo resulta ahora y como dije a los que recién recién de cero están ¿no? armando el instrumento voy a explicar ahora cómo debemos tener cuidado o aunque tengo otro material creo que donde explica pero bueno acá también vamos a aprovecharlo lo que dificulta a la mayoría de los que empiezan recién es el armado de la caña y la boquilla con la abrazadera lo que debemos hacer es primero ponemos la caña pero acá hay que tener cuidado ¿no? es que la abrazadera tiene dos lados uno más ancha y la otra más delgada o sea la abertura entonces la abertura más grande o sea la más amplia es la que va a entrar primero y lo que tenemos que hacer es que la parte de los tornillos o los ajustadores tiene que entrar alineado con la caña ahora no nos preocupemos en alinear todavía la caña primero acomodemos bien la abrazadera una vez que se acomoda bien la abrazadera una vez que se acomoda bien lo ajustamos un poquito nada más para que no se vaya la caña un poquito y ahí ya podemos manipular la caña para que se vaya alineando ¿cuál es la línea que debe seguir? acá libre y en el centro también alinear bien ambos lados con esta deben estar bien centrados ahí bien centrado miren cómo sostengo ¿no? no es que tengo que agarrar todo solamente lo necesario o sea se agarra el punto necesario nada más entonces una vez hecho queda básicamente así ¿no? alineado bien centrado que no sobrepase la caña a la boquilla ¿no? que esté ahí al nivel y es suficiente y algo que debemos saber ¿no? para los curiosos es que no disculpen los que necesitan saber digamos sobre boquillas es que las boquillas de marca como la andoé están muy caras casi cuestan lo mismo que este clarinete pero eso podemos optar si tenemos ¿no? por supuesto con una caña digo un clarinete bueno más esas boquillas la verdad deben sonar de maravilla ¿no? entonces esta es la parte más que a veces a las personas les complica ¿no? como ajusto eso entonces yo una vez que tengo ya la boquilla tengo que unir al bar, barril, barrilete que lo dice entonces una vez que pongo tengo que tener cuidado en algo y es que esto tengo que alinearlo el octavador tiene que estar alineado con la caña entonces con el niño con cuidado porque como es nueva a veces es muy dura ¿no? no gira no está tan impresionado entonces tiene el clarinete tiene esto la campana tiene esta parte de cuerpos cuerpo que está abajo digamos el cuerpo inferior el cuerpo superior que sería de esto ¿no? desde acá parte el cuerpo superior hasta aquí el barrilete lo voy a decir así y la boquilla entonces uno dos tres cuatro cinco o sea el clarinete se desarma en cinco partes en cinco partes armarlo por eso digo hay que tener cuidado lo más presente que hay que tener al momento de armar es esto ¿ya? son varias pero vamos a empezar por esto y es que al unir el cuerpo que es esta parte con esta de acá acá en esta barra estas dos barras no sé si se observa o sea estas dos barras estas dos barras deben estar frente a frente ¿no? frente a frente ahí frente a frente entonces bueno decíamos frente a frente entonces básicamente el agujero de aquí se tiene que alinear con el agujero los tres agujeros de abajo o sea esos agujeros tienen que estar alineados con estos o sea al mismo digamos a la misma recta entonces ahí ya ya no nos preocupamos la campana puede estar girada por acá no importa ¿no? lo que sí sí o sí es esta parte y después esta también puede estar girada ya no tiene relevancia solamente la boquilla entonces la boquilla también tiene que alinearse la caña tiene que alinearse con la parte del pulgar no va a ser que pongas al revés y vas a estar intentando tocar entonces esa parte a veces confunde y obviamente no creo que sea suficiente este material para alguien que realmente está presenciado ¿no? entonces tienes que ver esa parte busca más información como dije acá se alinea bien y cuando está alineado acá esta parte de la boquilla también está alineada con todo esto entonces al momento de tocar no voy a tener inconveniente pues la caña siempre va abajo recuerdo que al momento de enseñar mis estudiantes están tocando así a veces ¿no? de lo que empiezan de ser así en saxofón entonces en clarinete o en saxofón la caña siente abajo la respiración como en toda caña siempre a la diafragma abajo entonces lo que debo evitar es levantar el hombro básicamente no debo levantar entonces cuando voy a tocar entonces creo que casi estamos listos ¿no? respiración abajo y la embocadura bueno eso vamos a explicarlo de manera general podemos profundizar en otra oportunidad la dentadura siempre va a estar apoyado aquí aquí la dentadura ahí y la parte superior o inferior al cútero no inflo los cachetes no ¿cómo respiraría si hago varias notas? en saxofón básicamente a veces podemos respirar para abajo pero veo que en el clarinete no y por los costados tenemos que adaptarnos a y no estar moviendo eso es algo que sucede con todos los que recién empiezan de cero tocan una nota y está moviendo ¿no? bueno es algo que pasa pero debemos tratar de no mover y a saber que no debemos mover entonces ahora sí vamos a producir el sonido es un clarinete california no creo que nos saque el mejor sonido y tampoco soy clarinetista hace un día atrás que por primera vez después de mucho mucho muchos años volví a invocar si bien estoy tocando saxofón bueno es similar dirán pero bueno para mí es una emoción diferente volver a tocar un instrumento que realmente pues iba a ser parte de ti pero bueno ok vamos a probar cinco octavos a ver que tal sale dos dedos voy a poner siempre este dedo debe estar apoyado acá atrás para los que recién ¿no? tal vez están adaptando o tienen recién también un instrumento siempre debe estar aquí cerrado en momentos que creo que hay notas creo que no se abren o sea eso no me acuerdo pero como dije ahora estoy en vaso vacío solamente estoy tratando de adecuarme ¿no? al instrumento a ver vamos a ver con tres dedos veo que ya me estoy adaptando hace tres días o en la mañana cuando toqué no me salía con esta caña sonaba otra cosa y estuve esforzando un rato y bueno creo que ya sale un poco más suave ahora ¿qué pasa si pruebo con el pulgar? o sea con el octavador o sea aplasto esta llave de atrás y obviamente voy a tapar el agujero ambos ¿no? piso y toco los dedos ¿verdad? que sale que sale que sale a ver tres dedos que sale cuatro dedos cinco dedos seis dedos ya me suena un poco más suave porque cuando lo probé en la mañana con esta misma caña me parecía muy duro pero ya ya está suavizándose es lo que sucede con las cañas a veces las nuevas nos pueden afectar como dije es caña dos y medio que es para estudiantes de deseo la boquilla si no tenemos la opción de comprar una boquilla que cueste el mismo precio es suficiente con la que viene como dije tener cuidado en alinear bien que esté bien alineado nada más y bueno a practicar los cuatro o seis puntos que mencioné eso es lo que voy a empezar a tramitar digamos ¿no? para poder empezar a estudiar correctamente ¿qué más puedo hacer? añadir a este punto ¿debo desarmarlo? después de tocar sí sí debo desarmarlo pero ahora lo normal es que yo lo dejo pero sí porque a veces se queda la saliva adentro entonces debemos siempre sacarlo y limpiarlo ¿no? es algo opcional pero sería lo normal ¿no? desarmar limpiarlo ¿qué más puedo añadir aquí? bueno voy a estar subiendo el proceso de aprendizaje del clarinete los puntos que mencioné los ejercicios y lo que necesito conocer las notas o sea la digitación sí o sí tengo que empezar con esa parte ahora hay un montón de materiales en el internet sobre la digitación todo eso entonces ya no es una excusa de que bueno no sé las notas no sé las notas si hay un montón de materiales hay que buscar simplemente notas en el saxofón digo notas en el clarinete y ya lo tenemos y bueno muchas gracias hasta la próxima voy a estar subiendo como dije materiales tanto de clarinete y de la trompeta también estos dos instrumentos son de la marca California son las más económicas como dije no tengo dinero para comprar un personal pero es lo que hay y con eso feliz y contento a estudiar bueno hay un proyecto para este ya subir clases de saxofón hay un montón de materiales pero básicamente esto va a ir para los estudiantes que llevan clases conmigo de saxofón entonces a veces falta tiempo se va a ir reforzando se va a ir haciendo materiales y bueno a veces crear un material de 20 minutos inclusive 10 minutos es una inversión casi de 3, 4, 5 horas la verdad por eso que a veces falta tiempo para hacer eso pero bueno a seguir adelante nos vemos en los siguientes materiales que voy a estar ahí en la nota de la tienda y la tienda que lo hago con mucho me da mucho cariño porque tenemos que recordar la época de escolar que no pude comprarlas por diversos cultores y lo que digo básicamente por decisión no decisión entonces ya tengo los instrumentos aquí entonces simplemente queda a seguir adelante muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias.